Está el señor Luis Murúa, que es el secretario de Gobierno. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón que no le hemos alcanzado el micrófono. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Alejandra. Y bueno, bien, bien. Y contento porque nos han invitado, sí, por primera vez. Estamos en el programa, así que... Bien, trabajando. Trabajando mucho. Trabajando mucho. Trabajando. Está también el concejal Héctor Agüero. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alejandra, buenas noches. A vos y a todas las audiencias. Bueno, ¿cómo anda todo por Villa Sarmiento? Bien. Bien. Este año hemos empezado con varias favoritas. Se está trabajando el tema del hormigón. Como siempre lo venimos diciendo, en conjunto con los vecinos de cada cuadra que se está haciendo hormigón con la cooperativa de Sendo. Así que hoy casualmente estamos trabajando en la avenida Manuel Cuesta, donde está la sala velatoria de Sendo, que es una cuadra importante. Sí, sí. La sala principal del pueblo, así que hoy estuvimos haciendo ya una parte de hormigón y calculamos ya que la semana que viene ya puede quedar listo eso, de Tucumán a Farina. Bien. Qué importante, ¿no? Creo que es el deseo colectivo un poco de la gente de que le pavimenten la calle. ¿Cómo le cambia hasta el ánimo a la gente, no? Cuando está pavimentado el lugar donde vive. Sí, ustedes se dan cuenta, esto empezó el año pasado, a mediados de año por ahí empezamos con tres cuadras que eran en el barrio La Esperanza y bueno, después ya a este momento ya llevamos más de 20 cuadras de hormigón. Así que, y tenemos muchas cuadras más para hacer. Así que terminando lo que es avenida Manuel Cuesta, ya pasaríamos ya para el otro sector de la avenida Leyes, que los vecinos van todos los días al municipio y preguntan y quieren tener el hormigón porque sinceramente cambia un 100% la vida de la casa y del pueblo. Luis, ¿y cómo es la modalidad? Porque por ahí hay municipios que dicen, bueno, nosotros no lo podemos hacer gratis, es una parte del vecino. Ya los tiempos cambiaron. En una época Villa Sarmiento, como San Pedro, pavimentaban y le era gratis al vecino. Hoy imposible hacerlo. Sí, sí, no, es imposible. No, nosotros se está haciendo el 50% del hormigón aporte al vecino, el otro 50% del municipio más todo lo que es la mano de obra. Así que de esa forma se está trabajando y bueno, ya te digo Alejandra, en este momento llevamos más de 20, 25 cuadras ya de hormigón, así que... Y se han sumado un montón de vecinos más, o sea, tenemos alrededor, hasta el fin de año, si hay posibilidad, son 10, 15 cuadras más seguros que tenemos para hormigón. Digo, seguramente un gobierno de turno proyecta trabajar mucho, pero son tiempos de, como solían decir los abuelos de vacas flacas, ¿no? ¿Qué difícil se hace dar respuesta cuando no hay dinero, no hay en la provincia, no hay en el país? Seguro, seguro. Bueno, el municipio, verás, todas las obras que está haciendo son fondos geninos del municipio, nosotros no tenemos aporte. Así que, bueno, también te comento, estamos haciendo un desagüe pluvial en la calle 9 de julio, es una obra que sale alrededor de 3 millones de pesos, y bueno, lo está haciendo el municipio todo con fondos geninos. Así que está una empresa trabajando, casualmente ahí lo estamos viendo. Y bueno, ya llevamos alrededor de 200 metros ya de caño ya colocado, así que estaría faltando más o menos la mitad, un poquito más. Y bueno, es una obra costosa, pero va a tener su beneficio en el futuro, porque Villa Sarmiento se va para el lado del norte, decimos. Sí, se va extendiendo. Se va extendiendo para el norte, o sea que, y bueno, era fundamental hacerla pronto esta obra. O sea, ahora no tenemos grandes lluvios, pero en el momento cuando tenemos grandes lluvios, son varios barrios que el agua desembocaba en una sola calle, que era la calle 9 de julio, y venía allí. Así que, con esto yo creo que va a ser una solución para 3 o 4 barrios. Bien, perfecto. ¿Y en qué otros aspectos están trabajando? Porque después seguramente está la demanda en salud, en lo social. Hay municipios que coinciden por estos tiempos en que ha crecido muchísimo la demanda de ayuda de la gente, ¿no?, en la parte social sobre todo. Sí, sí, nosotros tenemos un dispensario donde se está alrededor de 10, 12 profesionales que están trabajando, se atiende todos los días, de lunes a viernes, tenemos el dispensario El Bordo, que también tenemos clínico, dentista en El Bordo, dos veces por semana. Y bueno, sí, sí, demanda hay mucha de la gente que por ahí, bueno, el país... ¿Seguro? Seguro, producto de una crisis importante. El municipio por ahí sí, siempre está colaborando, trabajando en conjunto, por ahí hay gente que no puede tener una vivienda digna, así que por ahí se hace entrega de blog y de materiales para que terminen, así que en eso se está trabajando. ¿Y se gestiona, digo, a nivel provincial, a nivel nacional? Porque por ahí hay algunos que bajan los brazos, dice, bueno, ¿qué voy a ir a pedir a la Nación, por ejemplo, si, bueno, el Presidente ya lo ha dicho, en esta tormenta en la que estamos, ¿no? No, sí, sí, se gestiona, se gestiona a nivel provincia, a nivel nación también, y bueno, ojalá Dios quiera, pero seguimos haciendo ahorita, el Intendente sigue trabajando, tenemos ya, como te digo, proyectado hasta fin de año por lo menos hacer hormigón para 15 cuadras más, terminar con este desagüe que tiene un costo, la empresa no más, es un costo importante, así que... ¿El tema gas, Luis, pudieron avanzar también con esto? El tema gas, nosotros tenemos la cuarta etapa, hace 4 o 5 años que no la podemos habilitar, se está trabajando full, esta semana se ha trabajado con el representante técnico y con los chicos del municipio, tenemos la esperanza que lo más rápido posible queremos... ¿Y dónde está? ¿Por qué se produce? Recuerdo haberlo consultado muchas veces a Jorge Contreras por esto, pero ¿dónde se produce la demora? ¿Qué es burocrático, digamos? Sí, mira, en este momento el municipio, el COGAS, se está trabajando en conjunto, o sea, ya lo que es a nivel municipio, en el pueblo, ya lo que es la cañería, los servicios, se ha presentado todo, se están presentando los planos, se está trabajando en conjunto con el COGAS, así que nosotros calculamos que muy pronto se va a inaugurar esa etapa, que sería la cuarta, donde abarca alrededor de... tenemos 11 y 5, son 15 manzanas, es mucho, es mucho. Y hace varios años, entonces hay mucha gente, casualmente el día lunes, el representante técnico que trabajó en la obra va a tener una reunión con los vecinos para explicarles, porque han enviado una nota al municipio y quieren saber por qué pasa un invierno más y no se inaugura el GAS, así que bueno, se está trabajando, yo te digo, se está trabajando full, tanto del municipio, de COGAS, así que ojalá Dios quiera que muy pronto se pueda habilitar y porque ya tenemos el material que el municipio tiene para iniciar la otra etapa, ya tiene el material comprado y eso tiene vencimientos. El sector sería la otra etapa. Y sería el sector, prácticamente ya va a ser el 90% de lo que abarca todo el pueblo, sería el barrio Fobicor Viejo, que hay zona llorada de 4 o 5 manzanas y bueno, la parte ya más hacia el norte del pueblo de Villasarmiento. Bien. ¿Y el consejo? ¿Cómo anda Héctor? Muy bien, trabajando toda la semana, justamente el lunes pasado tuvimos una reunión extraordinaria porque la semana pasada no pudimos tener una reunión extraordinaria por los distintos problemas que tenían algunos. Bueno, ahora sí lo escuchamos mejor. Ahora sí, este, como te iba diciendo, que el lunes pasado tuvimos la reunión, porque la semana pasada no se pudo hacer porque teníamos algunos consejales problemas de salud. Bueno, y sí, se viene trabajando muy bien, presentando proyectos. Bueno, justamente el lunes tuvimos, aprobamos el segundo incremento salarial para los empleados. Bien. Empleados y todo, consejo, departamento de justicia, todo. ¿En qué porcentaje? Un 10% más que el segundo, lo que va de este año, o sea que ya tenemos un 20% de incremento. Bueno, por lo menos hemos superado la inflación de lo que va del año, ¿no? Seguro. Héctor, y quiero preguntarle esto porque seguramente, por ahí a lo mejor no lo conocemos mucho, o sea, no son, son de perfil más bajo tal vez, los concejales en Villa Sarmiento, ¿no? No están tan expuestos tal vez como en otros municipios. Sí, la verdad que... Sí, tenés razón. Pero la verdad que son personas predispuestas, trabajan mucho, o sea, van a todas las reuniones, o sea, y aparte tienen su trabajo privado, ¿cierto? Seguro. Pero bastante bien. ¿Qué es lo que les está faltando por ahí? Que sea algún proyecto que ustedes necesitan o el Ejecutivo necesita que quede aprobado para seguir avanzando, tenga que ver con obras, digo, ¿qué es lo que está quedando pendiente por ahí que no se resuelve? Este, no, por el momento, hasta el momento vamos todo bien, lo que manda del Ejecutivo lo tratamos y lo aprobamos, casi siempre, pero no, bien, no tenemos nada, o sea, que lo haya quedado en deuda. Que haya quedado en el cajón. Sí. ¿Y qué pasa con el proyecto que por ahí presentan las oposiciones? Porque a veces me veo difícil que el Consejo o algunos de las oposiciones siempre se quejan, no, porque yo presenté, no avanzó, ¿cómo van negociando de alguna manera un poco eso? Sí, siempre se negocia algo, aparte de que es poco lo que presenta la oposición, pero bueno, pero lo que sugerencia, que siempre se lo discute y bueno, a veces transforman en ordenanzas, a veces quedan, pero no, pero siempre se está trabajando conjuntamente, se toman las ideas que tienen y sí, así, es un trabajo muy bien, hasta el momento estamos trabajando como nadamente. Luis, y políticamente, digo, ¿cómo es que estamos complicados, no? Porque digo, muchos dicen, bueno, falta, falta por el año que viene, pero, digo, ¿cómo se resuelven los problemas con una política que va y viene todo el tiempo, una economía que va y viene? ¿Cómo lo ven ustedes al presidente? Porque por ahí aparece y no sé si genera más inseguridad todavía, perdón por, cambiemos los del PRO que estén mirando, pero digo, por ahí estamos como en una incertidumbre, él dice una tormenta, pero no sabemos si va a ser una tormenta leve, va a ser una tormenta que puede inundar, no sabemos dónde estamos, digo, ¿no? Sí, sí, el presidente dice que ya salimos, que ya salimos, pero venimos ya, y bueno. ¿Por qué no le cree al presidente? Usted porque no tiene fe. Yo creo que ya no pasa por tener o no fe, Héctor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque, a ver, el ciudadano común, el que va al supermercado todos los días, el que está anotando que todo sube y de repente, creo que todos los argentinos teníamos la expectativa opuesta. Venimos de gobiernos muy complicados, Héctor. Está bien, pero lo bueno que tiene este gobierno es que no les mienten, lo está diciendo la verdad, y lo está diciendo todos los días, que vienen por delante meses complicados. Y bueno, tenemos que tener, como dice el presidente, ayudarlos, trabajar codo a codo, porque esto no se sale de uno. No, esto se sale. Si empujamos todo para el mismo lado, vamos a ir a flote. Si no, es bastante complicada la situación. Todos lo entendemos. Todos creíamos que no era tanto el problema que había en la Argentina, pero sí, lo ha sido. Y bueno, esas son las... Usted está sintiendo mucho la clase más baja, y ahí está el problema. Yo le pregunto, usted es concejal, y Luis creo que un poco iba a coincidir conmigo. Mañana o cualquier día, el intendente de Villa Sarmento viaja a Buenos Aires, presenta un plan de obras que él necesita para su pueblo, porque necesita dar respuesta, porque el que pone la cara es Jorge Contreras. Hoy está parada la obra pública. Simplemente dicen, se va a cumplir con lo que ya está previsto. ¿Cómo se vuelve ese intendente? ¿Con qué cara se vuelve allá para responderle a su gente y decirle, ¿sabes qué? Estamos mal. Pero digo, es mucho el tiempo ya. Entonces, ¿cómo hace ese intendente hoy? Creo que la situación esa, desde el país arriba, le genera muchísimas complicaciones a los intendentes y jefes comunales, que son los que se encuentran con el vecino todos los días. Sí, tenés razón, pero, o sea, es que no es que va a ir igual. O sea, todos los días te estás viendo en la televisión o en los noticieros que te están diciendo que la situación no es fácil. Así que tenés que comprender todo, tenés que comprenderlo y esperar, tener tu paciencia, que cómo de esto se va a pasar. O sea, se va a salir a... Usted es una de las personas que confía en que esto va... Confío, confío y mucho. El radicalismo, porque ustedes son de ese extracto, ¿no? De esa línea en Villa Sarmiento. Hay radicales que a nivel provincial, a nivel nacional, están diciendo, no sé si lo voy a seguir acompañando. ¿A ustedes qué les pasa cuando ven esto? ¿A usted como radical, Luis? Sí, mira, Alejandra... No pretendo que disienta todo el tiempo con Héctor, ¿eh? No, no, pero sí, sí, es complicado, es complicado. Nosotros lo estamos viendo diariamente en nuestro pueblo. Yo le pregunto, ¿qué ayuda recibió Villa Sarmiento de la Nación hasta ahora? ¿Era Macri? Muy poco, prácticamente nada. Pero bueno, por ahí las esperanzas no se pierden. No, no, seguro, creo que ninguno. Todos estamos expectando... A ver, todos queremos... A ver, si pensamos como ciudadanos adultos, comprometidos, y tenemos que decirle que el presidente le vaya... Exactamente, que le vaya bien, porque si le va... Se lo votó para eso, para que él le encamine y que vayamos mejor, más allá de toda esta herencia, ¿no? Sí, sí, nosotros lo que deseamos es que esto mejore, porque lo vivimos diariamente, yo te lo repito, en el pueblo, con la gente, clase media para abajo, está pasando un momento muy crítico. Así que, y bueno, hay esperanza. Ojalá antes del fin de año esto mejore, esto cambie. Y bueno, nosotros como gente del Ejecutivo, que estamos ahí en Villa Sarmiento, trabajando, en lo que más se puedan hacer, las obras que se puedan hacer con fondos generales en el municipio, se va a hacer, pero por ahí es imposible. Alejandra, nosotros no... El municipio no está recibiendo... Hoy lo que recibe es netamente coparticipación, ¿verdad? Es lo único, por el momento es lo único. ¿Creditos toman, se animan, digo, ustedes como en municipio a tomar créditos? Sí, pero no, 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 no tanto, o sea... No, créditos no me toman. No, no, prácticamente nada. Porque también es todo un tema, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tasa de interés? Claro, se complica. No, 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 o sea, las obras que se han estado haciendo, estos fondos genuinos, no, créditos. Claro. No, 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 no es de la... No es de la política de Contrero, no debe tomar créditos. No, no, no. Sí, 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 como más precavido. ¿Y qué dice Contrero? Porque es como cuesta traerlo a los medios a Contrero, ¿no? Bueno, yo le dije al intervente, yo le dije que, bueno, hayan invitado y le dije que viene, y me dijo, no, no, es muy... Es muy percibaco. Muy raro es sacarlo a él, por eso siempre, por ahí dicen, sí, son figuritas repetidas nosotros, y bueno, tenemos que venir, nosotros trabajamos, estamos yo como Secretario de Gobierno, por ahí Ernesto, Secretario de Hacienda, y bueno, por ahí son los que... Seguro. ...tengan la cara, así que... Pero bueno, no, uno entiende, lo conocemos a Jorge. Luis, y en otros aspectos, culturalmente, ¿tienen eventos ahora en el mes de agosto? Bueno, ya en agosto sí, lo primero es el... tenemos el Día del Patrono Nuestro, el Día del Pueblo de Sarmiento, San Roque, va a ser el 16 de agosto, como el 17 lo van a pasar al 20 de seriado, nosotros tenemos el desfile, que normalmente todos los años para agosto lo hacemos, o sea que ya está programado eso, y bueno, preparándonos para hacer una fiesta, esa semana tenemos la fiesta del pueblo, y después tenemos el desfile, el año pasado lo hicimos el mismo día, que no fue feriado, ahora este año lo vamos a pasar, no lo vamos a hacer el 17, sino lo vamos a pasar el 20, y ya tenemos confirmado, ya tenemos el desfile más o menos armado, donde va a desfilar el departamento de San Javier, San Alberto, todo el servicio penitenciario, bueno, después las escuelas, agrupaciones gauchas, autos antiguos, motos, bicicletas, así que ya toda esa gente está invitada, ya nos va a confirmar. A la gente le gustan mucho los desfiles, yo veo que el pueblo se viste como de fiesta cuando hay un desfile, ¿no? Así que, y bueno, también creo que vamos a tener la posibilidad de que va a estar en la escuela de caretes de, creo que es Saturnino Pérez de Esteve, que es del servicio penitenciario de Córdoba, también mañana le vamos a estar mandando la invitación porque tienen, creo que, intención de venir a estar ese día, y bueno, y el día domingo, o sea que sería el día 19, el día 19, se va a festejar como todos los años, el Día del Niño, el predio ahí que tenemos en la calle Simón Bolívar, así que, y bueno, y en el desfile sí, ya está confirmado que, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Va a ser Alejandro usted? Ah, nos estaríamos enterando. Bueno, Ariel, usted tendrá que arreglar todo eso. No sé, no sé. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. ¿Usted sabe qué me han contado esta mañana? Digo, yo estaba pensando que se podía utilizar acá en el canal también. ¿Es cierto que los empleados municipales, dice, hay como una especie de restricción así con el uso del celular, ese aparatito que, ¿es cierto? ¿Eso es una polémica? No, no, ordenanza. No se convirtió en ordenanza. El lunes pasado también tuvimos ese proyecto de ordenanza que fue aprobado. ¿Esto lo envió el Ejecutivo? Lo envió el Ejecutivo, sí. Pero, ¿a raíz de algunas situaciones que han tenido? No, no, o sea, la verdad que... Ustedes saben que son noticias, les voy diciendo, ¿no? Bueno, ya lo contaba la gente aquí del noticiero, pero... La verdad que, sí, o sea, hemos tenido, o sea, más que todo el Ejecutivo, no denunció, han sido, qué sé, notificados... Observaciones, digamos. Observaciones por parte de la gente, de los vecinos de Villa Sarviendo, que ven empleados en la calle, o sea, los que vayan, los que... Todos los que están y que se paran y... Claro, como un uso abusivo, digamos. Un uso abusivo. Y, bueno, teniendo una idea y tomando todas las precauciones, se hizo esa ordenanza. ¿Y qué dice exactamente? Usted como concejal me va a decir. Este, bueno, se prohíbe el uso de celulares en horario de trabajo, nada más. Salvo, por ahí, alguna situación excepcional o no? No, salvo, o sea, salvo lo que es los capataces, no está bien especificado, ¿cierto? Sí. Pero lo que es capataces y, bueno, ejecutivos, ¿cierto? Claro. Hasta que, no sé, se tendrá que hablar con el intendente que tiene que poner telefonía, ¿cómo así se dice? Corporativos. Claro. Hasta mientras. Pero eso es lo que fue aprobado el lunes. ¿Y ya entró en vigencia a partir de... o todavía hay que promulgarla y demás? Eh, no, está en vigencia, ya está en vigencia, ya está en vigencia. Bien. Pero yo no sé si otros municipios, ¿no? ¿Empelos de oficina igual? O empleados de oficina, o empleados, todos los empleados. Sí, sí, todos los empleados. Todos los empleados. Bueno, sí, yo creo que eso no lo he escuchado por ahí, por lo menos en el municipio de Trasla Sierra, esta medida donde, bueno, se le prohíbe el uso del celular. Yo creo que en algunos casos, digo, hoy es como un método directo de contacto, ¿no? O por un familiar, o por lo que sea. Pero no es menos cierto que a veces, digo, se hace abuso de ese aparato que prácticamente nos tiene, se ha apoderado de nosotros. Sí, la verdad que, o sea, a la gente le incomoda ir a cualquier lado, ¿no? Claro. Y que estén, por ahí te disparan, te mandan el mensaje y te hacen. Y hay gente que se molesta. O sea, digamos que también esto va con el fin de crear una mejor imagen de atención al público y demás. Sí, la verdad que sí, o sea, hay gente que se molesta mucho, hay gente menos, pero... Pero ya está en marcha. Ya está en marcha. Bien. Héctor, muchas gracias, ¿eh? Gracias, vale. Después seguimos, si quiere, hablando de política. Sí, 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 cuando usted quiera. Luis, muchas gracias por la visita. Llévenle un saludo, por favor, al Intendente de Villa Sarmiento. Bueno, y a toda la gente que trabaja, porque digo, se logran cosas, pero hay un ejecutivo, pero también seguramente no el esfuerzo de quienes componen un municipio. Así que, bueno, a seguir remándola en esta difícil Argentina. Bueno, Alejandro, gracias a vos por habernos invitado al programa. Sí, vamos a llevarle esto al Intendente. Saludos y, bueno, saludar a toda la gente de Villa Sarmiento. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Con la nota, con la gente de Villa Sarmiento, con Héctor Agüero, con Luis Murúa, hemos cerrado nuestro programa. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Esperemos que ya sin congestión, ya mucho mejor. El próximo jueves a las 21, como siempre, por Canal 2 Cable Digital. Que sea un excelente fin de semana, que ya se terminan las vacaciones. Esto es lo triste, ¿no? Los chicos se están despidiendo de estas vacaciones de invierno, a retomar con todo. Y hasta el jueves de la semana que viene, si Dios quiere.